de la ciudad de Monterrey. 27 grados actual en el centro de la ciudad de Monterrey y nos vemos en la temperatura que ha dejado el frente frío número siete de la temporada en donde algunos termómetros al amanecer estuvieron marcando. Escuche usted en Lagos del Vergel llegó a 10.8 grados centígrados. Imagínese la energía que se requiere para hacer que toda esa masa de aire frío recorra prácticamente todo el territorio nacional y logre bajar las temperaturas hasta en 10 grados centígrados de las que teníamos en días pasados. Así que pues hay que tomarlo en cuenta. Actualmente tenemos clima seco y cielo despejado y esto va a cambiar también en los próximos días de una manera radical. Véalo usted. Para el día de hoy se va a mantener la temperatura alrededor de estos 27 grados centígrados. Ya llegamos a la temperatura máxima. Tal vez un gradito más vaya a poder subir, pero eso será todo. Para el día de mañana jueves llegando hasta 31, el viernes hasta 32, el sábado todavía soleado con 31 y aquí a partir del domingo, lunes, martes, miércoles, las posibilidades de lluvia aparecen, cielos nublados y esto hace que tenga otra vez un contraste muy marcada la ciudad después de una semana soleada y seca. Ahora tendremos a partir del domingo una semana nublada y lluviosa y precisamente por el área en la que se ubica Monterrey. La situación geográfica nos hace propensos a la entrada del aire frío o seco con los frentes fríos como este 7 que ya alcanza la península de Yucatán o bien la entrada de aire húmedo del Golfo de México que es lo que estará provocando en estos siguientes días este cambio radical. Bueno, vamos a ver el huracán Gonzalo. A pesar de que está muy lejos del territorio nacional se ubica a mil doscientos treinta kilómetros al este de Miami con vientos, escuche usted, de doscientos nueve y rachas de doscientos cincuenta kilómetros por hora. Es un huracán de categoría número cuatro, por eso es importante mencionarlo. Se va a mover hacia las bermudas, realmente no representa riesgo para el país. El día de hoy en México se disfruta de un cielo mayormente soleado, clima seco y fresco, con temperaturas que llegaron a siete en Saltillo, nueve en Chihuahua y Guadalajara, en el Distrito Federal hasta seis grados, nueve Torreón y las temperaturas máximas alrededor o abajo de los treinta grados. La puesta del sol a las diecinueve horas trece minutos y en unos minutos más a las dos de la tarde con doce minutos estará entrando la luna en su cuarto menguante el día de hoy, miércoles quince de octubre. Así que a disfrutar estos días soleados y nos preparamos para el domingo en adelante recibir un cambio otra vez radical.